El proyecto que han premiado en el Ministerio de Agricultura es un proyecto que en realidad es el seguimiento prácticamente a diario sobre la información rural en Castilla-La Mancha. Somos la única televisión que tenemos como tal un informativo que se refiere solo a noticias del campo. Dentro de esas noticias hay un seguimiento y una intención de contar las experiencias y los proyectos de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha y el emprendimiento dentro de la región. No hay mejor cosa para ir contra los estereotipos que contar la realidad. En este caso nos interesa especialmente la información del campo que se refiere a todas las acciones que hacen y que tienen como protagonistas a mujeres. Creemos que lo que no se cuenta y lo que no se cuenta bien prácticamente no existe. De manera que lo que estamos es empeñados en contar y en contar bien la realidad de las mujeres rurales. Lo que estamos haciendo es llegar a todos los públicos en todos los soportes posibles. Es una información muy transmedia. Es igual en la radio que en la televisión, que en la web o en CMM Play, que es la plataforma digital que tenemos de canales públicos. Uno de ellos es el canal campo. La interfaz de esa plataforma es como si fuera un Netflix, pero en lugar de dar Juego de Tronos hablamos de la información y del canal campo contando todo lo que se refiere a la realidad diaria de la gente que vive por y para el campo. Creemos que es un premio estupendo, con prestigio y nos va a ayudar, bueno, pues, reconociendo la labor de unos profesionales que llevan mucho tiempo dedicándose a este tipo de información tan localizada y eso siempre ayuda y siempre viene bien. Somos clave en el medio rural. 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 Gracias.